El presidente de la Corte Suprema de Justicia habló sobre la depuración de jueces señalados de corrupción. Otras instituciones también expresaron su postura sobre este tema. Los jueces están en la mira de la Corte Suprema de Justicia. Se analizan más de 900 denuncias en contra de los aplicadores de justicia por posibles irregularidades en los procesos judiciales. El trabajo lo desarrolla la sección de investigación judicial y en casos de encontrarse el cometimiento de algún delito se notifica a la Fiscalía General de la República para que inicie un proceso. Incluso los cuestionamientos vienen del mismo titular del Ministerio Público quien los califica como clicas en el sistema judicial al no compartir algunas decisiones. La sección de investigación judicial tiene establecido su procedimiento siempre y cuando no sean delitos, porque si son delitos se pasan inmediatamente a la Fiscalía General de la República que es ella la que tiene que seguir el proceso si ya es un proceso penal. Pero si es un proceso interno, administrativo, eso es lo que ve la Corte. Los cuestionamientos surgen porque de acuerdo a datos de la misma Corte Suprema en la institución hay casos en contra de jueces con hasta 15 años de antigüedad sin que muestren algún avance. Se toman las decisiones, según la propuesta, hay jueces que tienen que ser removidos, otros suspendidos y otros que son exonerados. ¿Y hay decisión sobre algunos casos en contra? Sí, 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 la semana pasada, el martes de esta semana se tomaron, no recuerdo exactamente los casos, pero sí hay decisiones. Recientemente la Corte removió a cinco jueces de sus cargos y otros permanecen suspendidos. El nuevo presidente de la Asamblea Legislativa es cauteloso a la hora de abordar la situación. Y coincidíamos que la Corte, pues, esta Corte ha tomado muy en serio este papel de depuración. Lo que sucede es que no se hace noticia de las depuraciones. Los efectos de tener un buen sistema de aplicación de justicia son diversos. Uno de los principales es que genera confianza en inversionistas, dice el presidente de la Asociación de Industriales. Considera que el Estado debe demostrar el combate a la corrupción. Es parte de la institucionalidad ir depurando todas las instituciones. El combate de la corrupción es a todo nivel. Y creemos, pues, de que El Salvador en ese sentido empieza a caminar por el rumbo correcto. El Salvador de ahora no es el mismo de hace meses. La Corte Suprema de Justicia informó que en los próximos días dará a conocer los datos más recientes sobre los procesos en contra de jueces que no cumplen con sus funciones. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.